¿Qué es la reina Sofía? No tendría que esperar tanto. Pero en Madrid, se han suspendido la vacunación de primeras dosis contra la COVID durante dos semanas. El vicepresidente y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado el pasado miércoles que la autonomía suspendería la vacunación a aquellas personas a las que se les tenía planteado suministrar la primera dosis. En España ya se han administrado 1.395.618 dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19, el 78,9% de las distribuidas entre las comunidades autónomas que ascienden a 1.769.055. El ritmo de vacunación ha descendido ya que la media de los últimos días estaba en torno a las 60.000.